Daniel Bisoño recaba firmas para expulsar a Raquel Vigorra de México. El conto Daniel Bisoño comenzó a recabar el día de hoy una serie de firmas para pedirle al gobierno de México que expulse a la conductora cubana Raquel Vigorra de regreso a su país, argumentando que al tratarse de una extranjera que solo vino a nuestra nación a causar problemas y violentar las garantías de los mexicanos, lo justo es que se ha deportado a su patria y le impidan el ingreso a nuestra nación por lo menos durante 10 años. Bisoño comentó que la constitución señala claramente que un extranjero que radique en México podrá ser deportado si ejecuta algún tipo de delito o daña la integridad y garantías de los ciudadanos mexicanos, mencionando que afortunadamente Vigorra no tiene la nacionalidad de nuestro país y solo habita con un permiso de residencia permanente. Aunque hubiera tramitado la nacionalidad, estoy seguro que con todo el daño que ha causado la considerarían como una traidora a la patria y hubiera sido expulsada a su natal Cuba de donde nunca debió salir. Afortunadamente las firmas que recabe serán tomadas en cuenta porque ella vive con un permiso permanente de residencia, pero aún no es mexicana naturalizada. Tengo las pruebas de que ha violentado los derechos y garantías de muchos mexicanos y perdón lo que voy a decir, pero como la mayoría de cubanos solo salió de su isla para causar problemas. No lo digo yo, lo dicen las 258 personas que hasta el momento han firmado mi petición, con todos sus datos, para que no quede duda de que los votos para que la expulsen son reales. Si a eso le sumamos que su labor como comunicadora daña al país, ya que quieras o no, tiene mucho poder mediático, entonces estamos hablando que no hay pretexto para su deportación y que además sea inmediata. Por eso los cubanos están tan quemados en nuestro país, hay muchos que son nobles, honrados y rectos, pero la mayoría son como esta mujer, es una lástima que por unos paguen todos, relato. Bisueño señala tener las influencias para que la carta sea recibida por el mismísimo López Obrador. No le pido, le exijo al señor Obrador que como ciudadano mexicano acepte la carta de inmediato y dé una solución que sea favorable para los casi 300 mexicanos que hemos sido víctimas de esa cubana traidora. Señor Andrés Manuel, yo no voté por usted, pero ahora es mi presidente y no le pido, le exijo que la resolución sea favorable para mí, porque una cubana no va a venir a mi país a violentar a los mexicanos. Si no hagas solución, a este caso solo demostrarás su ineptitud. Lo reto a callarme la boca, señor presidente, y así entonces podré confiar en usted, porque por ahora su gobierno me ha dejado mucho que desear. Puntualizo Daniel, por Omar Ariel Cortés Fuente, El Ruina Bersal.